Hola mis amantes del Biel, bienvenidos a un nuevo video, aquí les traigo las últimas noticias. El autor de Kim Porsche la serie ha anunciado su salida de Filmania y ya no tiene relación con la productora. Se disculpa con todos los fans y pide apoyo para los actores. Filmania aún no decide si la serie se debe cancelar o no. Donk, uno de los actores del elenco, nos pide que no le preguntemos a los actores por una respuesta. Hay que esperar el anuncio oficial de Filmania. Sale el póster y el trailer oficial para Donk 6 no de serie. Su fecha de estreno está programada para el 6 de agosto. A continuación les muestro las nuevas imágenes para QP de serie. Su fecha de estreno aún sin revelar. El manga de Untin' With Me Again ya se ha comenzado a emitir. Su primer capítulo ya está disponible en T&O. Sotus y Man of Death también tendrán adaptación a manga. El Giai Kiko Koi recrean el póster de la película Secreto en la Montaña para promocionar Game Boys The Movie. Su fecha de estreno está programada para el 30 de julio. A continuación les muestro los nuevos pósteres para The Best Story. Esta vez son pósteres individuales de Ginny Ward. Su fecha de estreno está programada para el 9 de julio a través de Line TV. Se acerca un nuevo proyecto musical con Peer, Hon, C, Nat, Joom, Tom y Peer, que tendrá por nombre Fan Club y estará disponible a partir del 1 de julio por la plataforma Jokes en Tailandia. Deep Hoop House, productora de Lobey Raider Series, anuncia que adaptará un cómic, que tendrá por nombre Something in My Room. La historia es sobre un chico que describe a un fantasma en su habitación. A continuación te muestro imágenes de la familia real para Rainbow Price, el nuevo BL de Oxifilm. La historia se enfoca en un príncipe que se debatirá entre sus deberes reales y el amor por un chico. Hace algunos días se liberó un video promocional con el elenco de That's My Candidate Series, el estreno aún sin revelar. A continuación te muestro imágenes del elenco completo para la adaptación tailandesa de Lobey Strain. Kao y Turbo son los protagonistas que serán llamados Anda y Rui. Nuevo proyecto para Poobos. Tanto Poobet como Boss han subido fotografías del libro Troublemaker con la inscripción Minister is Coming, lo que confirma indirectamente su participación. Para orientarlos un poco en caso de que no los conozcan, la pareja iba a protagonizar Nitrogen, la cual sería la segunda parte de Oxygen. Sin embargo, la productora dijo que quería centrarse en otros proyectos. Quede mencionar que aún no se sabe si participarán como pareja protagonista o secundaria. Hay que recordar que Pijin dijo que Kao y Turbo protagonizarían el drama. Sin embargo, habrá que esperar. Los paisajes de Age of the Future Star podrían regresar. Age of the Future Star ha impuesto un estilo de drama bastante original al utilizar las zonas rurales de Tailandia, a pesar de todo el esfuerzo que implica grabar en esos lugares. Dara Fuin se arriesgaría a realizar un drama en el norte de Tailandia, Love of Earth's Other The Series, donde nos ofrecerá un hermoso espectáculo natural. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal, al igual que activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo contenido y así estar al pendiente de las últimas noticias que traigo para ti. También te invito a seguirme en mi página oficial de Facebook, Twitter, Instagram y Ko-Fi.